Reinventarse, un libro escrito por Mario Alonso Puch que propone qué hacer cuando las cosas no suceden como nos gustaría. Todos nos enfrentamos a obstáculos paralizantes en la vida, cuando creemos que somos incapaces de encontrar soluciones y abandonamos. Muchos aspiran a sentirse más valiosos y respetados, pero tras varios intentos fallidos acaban resignándose. Ante ciertos retos se nos nubla la mente, nos invade la angustia y perdemos la energía. Al imaginar que van a aparecer problemas que no seremos capaces de resolver, sobreviene la ansiedad, y sufrimos en el presente por algo que no sabemos si va a suceder. Además, aquello con lo que nos hemos identificado tiende a reforzarse. Debemos conocer nuestro interior para entender de dónde surgen las limitaciones. Una persona bloqueada emocionalmente está anulada intelectualmente. Lo que hace irresoluble un problema no es su dificultad, sino nuestra sensación de pequeñez frente a él. Por eso debemos buscar el equilibrio. Un cerebro excepcional, con un software mental limitador, produce procesos limitados. Nuestro software mental se programa principalmente a través de experiencias, que son las referencias para la operación futura. Cuando cambiamos los programas mentales, modificamos la estructura de nuestro cerebro. Para reinventarse, conviene centrarse en lo que se quiere y no en lo que se teme. Gran parte de los conocimientos, ideas y experiencias están en la mente consciente. Pero ésta no nos permite resolver muchos problemas complejos, ni aquellos frente a los cuales no tenemos experiencia. Por eso, necesitamos adentrarnos en lo inconsciente, donde yace el origen de las conductas automáticas y el potencial. Si el consciente fuera el capitán de un velero, el inconsciente sería el viento que impulsa las velas. Existen filtros mentales que alteran nuestra percepción por medio de emociones, y cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian. Una emoción produce cambios fisiológicos temporales que afectan al cuerpo, y su prolongación genera estados de ánimo que pueden impactar en nuestra salud. Podemos decir que tenemos emociones, y vivimos en estados de ánimo. Los estados que se caracterizan por la ilusión, la confianza y el entusiasmo se asocian con un aumento del riego sanguíneo en la zona prefrontal izquierda, mientras que los estados marcados por la angustia, la desesperanza o la frustración, muestran una disminución en dicha zona. Esta región es clave para mantener el equilibrio y la homeostasis emocional. Según nuestra capacidad de equilibrarnos, podemos vivir en distintas realidades subjetivas. Es crucial manejar el espacio entre lo que nos ocurre y nuestra respuesta. Si no reemplazamos las reacciones automáticas por respuestas elegidas, no hay verdadera libertad interior. Nuestra atención es selectiva, y tiende a ver únicamente lo que buscamos de forma activa. Este fenómeno se debe a que en el tallo del cerebro existe una estructura llamada Sistema Reticular Activador Ascendente, cuya misión es dirigir la atención hacia lo que nos es más relevante. Una forma de dirigir la atención es mediante preguntas, ya que toda pregunta es una invitación a mirar en una dirección determinada. Cuando las cosas no ocurren como nos gustaría, tendemos a rebelarnos, frustrarnos, y no nos podemos buscar culpables o soluciones fuera, pero solo podemos cambiar lo que está a nuestro alcance. En la vida aprendemos lecciones para poder desplegar nuestro potencial. No hay amigos ni enemigos, solo espejos que nos permiten reconocernos. Es la aceptación lo que impulsa a la acción, a asumir responsabilidad y a tomar conciencia de que somos capaces de actuar. En el momento en el que nos abrimos a la posibilidad de aceptar, también nos abrimos a que pueda haber una oportunidad en aquello. Pero el potencial se revela fuera de la zona de confort y frente a lo desconocido. Si primero buscamos el SER, nuestro HACER es congruente y da lugar al TENER, y es nuestro nivel de conciencia lo que determina el nivel de SER. Muchos místicos se han referido a un periodo de confusión, tristeza, miedo y soledad denominado la noche oscura del alma. Para superarla se debe avanzar con coraje y confianza aunque no veamos la salida. La búsqueda de uno mismo es un acto heroico que implica aprender a superarnos una y otra vez para expandir los límites de nuestra identidad y descubrir lo extraordinario en lo ordinario. Para colaborar conscientemente en la transformación es útil mantener una postura física correcta, dormir y descansar lo suficiente y dejar trabajar el inconsciente, hacer ejercicio físico, practicar mindfulness, valorar lo que nos sucede como oportunidad de crecimiento y no perder tiempo con preguntas irrelevantes. Al trascender el ego, cambia la experiencia de la realidad. Se experimenta el dolor pero no el sufrimiento, también las emociones pero sin quedar atrapados. Vemos la interconexión de todo, descubrimos que el daño que hacemos se nos vuelve en contra, desaparece la ilusión del tiempo y solo existe un presente continuo de aquí y ahora. Hay libertad de elección porque se trascienden los hábitos, sentimos compasión por el sufrimiento de los demás y tenemos más capacidad de perdonar. Experimentamos el amor incondicional porque percibimos la verdadera belleza de los otros. Podemos manifestar cosas en el mundo y todo se transforma, no solo por lo que hacemos, sino por cómo lo hacemos.